Dianita, felicitaciones por lo de Semilleros Hola, profe Sí, la verdad estamos contentas por por esas noticias Sí, pues a mí me me envió una fotografía de la nota que le han enviado chévere, las felicito lo que le digo allá lo que le digo ahí es que la nota debería ser mayor, la verdad ¿cierto? A mí me parece que sí debería ser mayor de pronto hay las preguntas que les hizo los ingenieros de pronto eso va a haber sido Yo creo, ¿sabes qué es, profe? lo de la definición que nos falta, pues, de los materiales en sí que vamos a estudiar Las preguntas Ajá, yo creo que más que todo es por eso pero, pues, de todas formas pues es un puntaje bastante bueno que nos permite seguir avanzando Claro, claro que sí Sí, hay que tener en cuenta esas preguntas y esas ser las primeras en resolver ¿cierto? Y eso y seguir adelante Ajá Sí, de pronto apenas haya posibilidad nos ponemos de acuerdo para que nos reunamos otra vez ¿vale? Para que miremos a ver qué se ha avanzado y qué podemos ir mejorando pues ahí ¿vale? Vale, vale no hay problema Vale, ok Bueno, chicos para todos muy buenos días un placer saludarlos nuevamente más o menos en unos diez, quince minuticos por favor firmamos todos ¿vale? Y en el transcurso de la clase hacemos unas dos firmas yo creo que unas dos firmas ahí para mirar realmente quién está y quién no está ¿vale, señores? Bien, señores entonces damos comienzo a nuestra clase ¿sí? Y para eso yo hago una presentación por favor me confirma si miran o no miran la pantalla que estoy compartiendo Sí, profe Sí, perfecto Bueno, señores Entonces como ya habíamos visto aquí vemos la mayoría la mayoría de las de los operandos y y operaciones pues que mal la maneja digo la mayoría porque pues hay otras en realidad ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo pues unas que ya se habían se habían trabajado ¿no? como es el caso de la suma ¿cierto? con su operador el que ven ustedes aquí la resta la multiplicación la división ojo con esto también ya lo había explicado en algún momento sin embargo ahorita hacemos un ejemplo como para mejorar la explicación de esa parte vemos estos operadores son operadores lógicos ¿no? esos operadores se utilizan mucho en la parte de programación por eso los dejé para para esta parte porque como ya estamos empezando a ver programación la clase anterior les recuerdo pues empezamos a ver la parte de funciones ¿cómo hacer funciones? cuando cuando los programas o el código era pequeño entonces trabajamos con funciones en este caso pues ya es importante que empecemos a mirar esta parte entonces observemos esto nos sirve ¿para qué? este tipo de operadores por ejemplo el mayor que menor que mayor que menor igual mayor igual todos estos operadores nos sirve para un proceso un procedimiento más bien que se utilice en programación que es el condicional algunos libros lo conocen como pifurcación ¿cierto? otros como evaluación ¿listo? entonces son 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 procedimientos dentro de computación que se necesita que se haga una evaluación ¿cierto? de una expresión o condición ¿vale? entonces para eso se utilizan mucho estos símbolos miren que por ejemplo el igual igual ¿no? se lo utiliza se utiliza también el igual solo ¿listo? y entonces lo importante es como hacer la diferenciación entre para qué se usa el uno para qué se usa el otro ¿cierto? y este símbolo como les digo este símbolo de dividir y el otro símbolo que es el backslash ¿listo? bueno también miren por ejemplo aquí miren cómo se escribe diferente a o distinto que ¿cierto? en MATLAB miren se utilizan estos dos símbolos ¿listo? ¿cómo se utiliza la I? la I se utiliza el ampersand ¿cierto? y la O pues la O es simplemente esa línea vertical que aparece ahí que el teclado lo tiene ¿no? en el teclado sino que pues eso creo que depende del tipo de teclado siempre aparece en diferentes partes pero pues ya ya es trabajo de nosotros empezar a buscar ¿no? entonces miren si utilizo solamente este símbolo el este que lo ven el último aquí que ahorita no tengo la tabla en mi mano pero si ven ese último mírenlo aquí ¿cierto? este ¿no? utilizando solo me sirve para para negar negar lo que ya está definido ¿ok? entonces vamos a mirar algunos de estos así de manera rápida repito para que ya los vamos metiendo más adelante en nuestra programación entonces miremos a ver bien ahí están viendo la pantalla de maldad ¿aló? sí bueno listo señores entonces bueno habíamos dicho que por ejemplo si yo quiero dividir ¿no? por ejemplo mire voy a dividir 10 entre 2 pues no hay problema utilizo ese operador que está ahí ¿cierto? 10 entre 2 ¿no? y me va a dar pues la división normal la que yo conozco ¿cierto? pero si yo utilizo mire eso es algo que tiene mal lado que creo que los otros programas no lo tienen yo también puedo utilizar este otro operador mire este y es dividido entre 2 y cuando yo lo utilizo así lo que hago es hacer la división inversa de los elementos que vemos ahí en la pantalla es decir si yo utilizo ese operador lo que estoy haciendo es dividiendo 2 entre 10 ¿listo? 2 entre 10 ¿cierto? entonces es importante tener en cuenta tener cuidado con esos operadores para no embalarla ¿cuándo se utiliza este? ¿o en qué caso se utiliza? generalmente se lo utiliza cuando se habla de matrices en vez de utilizar la operación IN ¿cierto? inversa la matriz inversa IN ¿cierto? esta mire IN ¿no? en vez de esa usted puede tranquilamente utilizar este operador y obtiene el mismo resultado entonces cuando yo quiero repito trabajar con matrices ¿no? entonces yo puedo utilizar ese operador que ven ustedes ahí ¿vale? entonces eso simplemente como para que lo tengan presente ¿ok? bien les había dicho también ahorita estamos hablando de la diferencia del igual y el igual igual entonces por ejemplo observemos lo siguiente yo yo quiero asignar la variable X le voy a asignar ¿cierto? el valor de 2 ¿no? cuando yo le vaya a asignar utilizo un solo igual ¿cierto? ¿qué es asignar? es decirle mire el 2 ¿cierto? quiero que quede almacenado en la variable X entonces cuando yo hago eso utilizo un solo igual ¿listo? eso es asignar como se pueden dar cuenta aquí en el workspace ¿cierto? mire el valor de 2 se encuentra dentro de la variable X ya está asignado pero si yo quiero evaluar ¿cierto? pondré atención a esto mire X igual igual a 2 ¿cierto? ahí ¿qué estoy haciendo? ahí ojo ahí lo que estoy haciendo o lo que me está entendiendo mal es que yo estoy evaluando ¿cómo así? o sea yo le estoy diciendo le estoy preguntando mal ojo le estoy preguntando le estoy diciendo ¿X vale 2? ¿cierto? al decirle así le estoy diciendo ¿X vale 2? entonces si es verdad que X vale 2 él por defecto me va a arrojar dos posibles valores si es verdad me va a arrojar 1 y si es falso me va a arrojar 0 si me gustaría repito que ustedes vayan haciendo esto en sus casas en sus computadores porque de pronto pueden haber algunas o hay variaciones ¿sí? entonces es bueno que ustedes se vayan compenetrando con su Malab ¿listo? y recuerden cada vez que hayan estos inconvenientes inmediatamente gel ¿cierto? y es bueno que no sea en internet sino gel ¿por qué? porque como cada versión tiene sus comandos propios al darle gel él va a ir directamente a la ayuda del Malab o de la versión de Malab que ustedes tienen ¿sí? y así sería como más directa la solución ¿vale? entonces miren si yo le doy aquí x igual a 2 repito me está preguntando que si lo que hay en x realmente es 2 si es verdad me debe aparecer 1 ¿cierto? y ahí está miren la respuesta lógica 1 vamos a evaluarlo por ejemplo y le voy a decir que si en x x es igual a 0 ¿cierto? entonces si lo que hay en x es igual a 0 me debe aparecer 1 si no es igual a 0 lo que hay en x me debe aparecer 0 ¿qué hay en x? en x está el 2 sí, mírenlo aquí está el 2 entonces aquí lo que me va a aparecer es 0 si se dan cuenta miren x es igual x es igual a a 0 ¿no? mírenlo ahí está aquí pues voy perdón ahí está ahí está discúlpeme no lo había colocado el otro igual ¿no? ahí está miren ¿cierto? x es igual a 0 ¿ok? en ese mismo sentido pues hagamos unos ejemplos para que miremos el manejo por ejemplo de estos otros operadores ¿no? por ejemplo mayor igual ¿cierto? otro de los operadores que miramos ahí para que ustedes se den cuenta más o menos ¿cierto? cómo funcionaría entonces vamos a darle unos valores nuevamente a x vamos a decir que x valga por ejemplo es 2 como ya lo teníamos ¿cierto? vamos a decirle que y valga 5 ¿listo? y ahora sí vamos a hacer una de las condiciones utilizando el y por ejemplo entonces vamos a decirle si x es igual a 2 ¿cierto? y ampersand eso se encuentra en el 7 imagino que en todos los teclados debe ser igual y y y y es mayor mayor o igual mayor igual a 6 o a 7 coloquemosle entonces si se cumplen ojo cuando hay un un i como este de aquí miren cuando hay un i de estos quiere decir que deben cumplirse las dos condiciones es decir esto que x sea igual a 2 y que lo que hay en y sea mayor o igual a 7 entonces si se cumplen las dos me debe arrojar un 1 si una de las dos no se cumple una de las dos condiciones no se cumple me debe arrojar 0 ¿cierto? miremoslo ahí arrojó 0 ¿por qué me arrojó 0? ¿por qué será que me arrojó 0? ¿cuál condición no se cumplió? la de y la de y ¿cierto? mire y vale 5 5 es mayor igual que 7 no no es así entonces me arrojó S vamos a hacer la misma valoración la misma evaluación más bien ¿cierto? pero entonces hagámoslo ahora no con el i sino con el o ¿cómo escribimos o? entonces mírenlo aquí lo escribimos con este simbolito mírenlo ahí ¿cierto? una barrita ahí entonces con el o ¿cómo cómo funciona esto? con el o quiere decir que una de las dos condiciones con que una de las dos se cumpla me debe arrojar 1 ¿listo? la 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 me permite eso ¿no? solamente con una si cumplen las dos perfecto pero si hay una sola que se cumpla con eso es suficiente para que la respuesta sea verdadera ¿listo? entonces verifiquemos eso aquí ¿cuál es la única verdadera? la que está subrayada ahí x igual a 2 entonces ahí me tiene que arrojar un 1 ¿cierto? ahí lo observan ustedes y eso es ¿listo? ahí lo veo ahora miremos a ver voy a colocarle una de ambas condiciones falsas ¿cierto? para que me arroje el 0 por ejemplo vamos a decir x es igual a 5 o y es mayor o igual a 7 miren ninguna de las dos condiciones se cumple como ninguna de las dos se cumple me debe arrojar un 0 ¿cierto? entonces esto como para que lo tengan presente ¿no? miremos miremos por ejemplo el uso del diferente ¿cierto? entonces por ejemplo vamos a decir vamos a decir lo siguiente vamos a decir que x sea diferente ¿cierto? a 5 si x es diferente de 5 vamos a utilizar otra vez el ampers el y y ojo ¿no? si x es diferente de 5 o a ver primero probemos hagámosla así para probar la condición simple entonces x es diferente de 5 si ese es el caso me debe arrojar 1 ¿cierto? entonces miremos aquí efectivamente x es diferente de 5 ¿cuánto vale x? x vale 2 ¿listo? muy bien ahora vamos a probar una condición compuesta x ¿profe? señor ¿hay en el x diferente de 5 como se puede signo? no se mira bien que signo es vale listo ya le voy a mostrar entonces permítame mi profe que pena tranquilo Miguel en su en su teclado ¿dónde está el signo? vale ya yo me imaginé que me iban a preguntar eso también espérame ya voy a ir solucionando una por una entonces permítame primero compañerito ahí alcanza a mirar verá ahí está el primer compañero que me preguntó si alcanza a mirar el signo para colocar diferente es este de aquí verá ¿no? es este de aquí ¿listo? ese es diferente ¿no? diferente o distinto que como lo ven ustedes aquí en el tablero si están mirando ahí mi pantalla sí profe eso ¿cierto? ese sería diferente ahora en el teclado ¿dónde está? les voy a enviar al 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 whatsapp permítame ya ya les envío a través del compañero Dayan por favor le pido el favor a él que me les envíe ¿vale? listo ahí le pido el favor a Dayan que me les envíe les envíe dos fotos una donde aparece el símbolo el símbolo negación ¿cierto? o sea este que está aquí jóvenes miren este que es el que me estaba preguntando y otra donde aparece el símbolo que es importante que ustedes sepan donde lo pueden encontrar pues en mi teclado está aquí no sé si si en todos estará en la misma posición pero pues por lo menos ahí ya se pueden guiar donde aparece este otro simbolito ¿cierto? este que es el de la división inversa así como para que lo tengan presente listo chicos si alcanzan a mirar la foto ahí en la que les envío el compañero Dayan ¿aló? sí profe sí profe bueno entonces mire en el teclado mío al lado del 1 si observan ustedes al lado del 1 en la tecla que sigue hacia la izquierda ahí está el signo diferente o negación ¿cierto? y en la otra foto y en la otra foto en la primera foto pues que les envié al lado de el corchete de cerrar corchete ¿cierto? ahí aparece los dos símbolos el el que es de división inversa y en la misma tecla pues aparece en la parte de arriba el signo o ¿cierto? para utilizar la operación o lógica que es este que está aquí ¿listo? ahí pues para que lo tengan presente bueno listo entonces sigamos bien señores entonces ahí están viendo más labs ¿cierto? ¿aló? sí bueno vale ok entonces en el mismo sentido nosotros pues podemos utilizar podemos utilizar simplemente los símbolos normales como como lo es x mayor x mayor a cero porfa espero que estén copiando esto porque esto lo van a utilizar de verdad lo van a utilizar ahora que empecemos a trabajar con las con las instrucciones de bifurcación o de decisión que normalmente se les conoce así como que es instrucciones de de decisión entonces miren por ejemplo aquí abajo aquí estoy diciendo x es menor que cero ¿cierto? o y es mayor igual a 7 entonces miren yo puedo utilizar el menor que así como tal ¿cierto? ¿no? y ahí vemos en el caso de y que estoy utilizando el mayor o igual ¿listo? entonces miremos si una de las dos se cumple recuerden va a valer 1 si una de las dos ¿ok? en nuestro caso ninguna de las dos se cumplió porque x ¿cuánto vale? x vale 2 2 ¿es menor que cero? no ¿cierto? ahora dice y ¿es mayor o igual que 7? no porque y creo que vale 5 mírenlo aquí arriba y vale 5 ¿cierto? entonces 5 no es mayor o igual a 7 entonces como ninguna de las dos dice si la primera se cumple o la segunda se cumple me valdría 1 como ninguna se cumplió la respuesta es 6 ¿listo chicos? entonces porfa eso tenganlo presente me gustaría mire antes de empezar la parte de programación me gustaría que tomen una foto a los signos que ya les mostré se los vuelvo a mostrar aquí por favor tomen una fotico ahí chicos porfa tomen la fotico que es importante que la tengan repito permítanme se la hago más pequeñita para que les salga todo ahí ahí señores ¿vale? tomen esa fotico y guárdenla repito que eso la van pueden utilizar ustedes ahí ¿vale? ¿vale? ¿listos? ¿ya señores? ¿ya le tomaron? sí profe sí profe sí profe vale entonces ahora sí listos señores antes de antes de comenzar con la programación por favor necesito que aquí en el chat vayan colocando sus nombres para llamar a lista ¿vale? tengan la amabilidad señores y colocan como está grabando ahí se va grabando la lista de ustedes listo Cristian muy bien gracias muy bien Mauricio David John Freddy perfecto Ángela Oscar eso ahí va corriendo la lista miren perfecto y queda grabada en el mismo video queda grabada perfecto Valeria Sebastián ok Giselle Amy ok no me di cuenta Dianita ya firmó no me di cuenta el profe ya ya mandé mi nombre vale listos señores bien entonces aparentemente hay 33 personas aquí bueno listos señores listo entonces más tarde hacemos la misma listo como al final más o menos listos señores entonces ahora sí empezamos a a hacer la programación básica no y como la hacemos entonces bueno primero limpiemos esto ok y comenzamos entonces recuerden para programar ya no utilizamos esta ventana que está aquí llamada command window sino que nos vamos a otra ventana que es la ventana del editor en donde usted escribe los programas cierto hay un editor para para programar en código normal y hay otro pues que ustedes ya lo manejaron que es para hacer directamente las funciones entonces por cualquiera de esos nos pueden meter por aquí miren por este icono que dice new cierto o lo podemos hacer miren hay un icono propio por ejemplo para hacerles para irnos directamente al editor de programas es este se llama new script listo repito entonces en mi caso pues me gusta más meterme por aquí porque aquí tengo más opciones miren entonces si yo quiero hacer una función directamente le doy aquí si quiero hacer mi script voy aquí cierto y él automáticamente me abrió este editor no que es diferente del que utilizamos la vez anterior las 8 días para hacer funciones ok entonces si se dan cuenta para analizar pues que estamos nosotros en el editor primero miren aquí aparece no necesariamente les va a aparecer la configuración que yo tengo aquí no pero les va les aparece por ejemplo arriba o les aparece una ventana que es el editor de programas donde vamos a hacer nuestro programa y en la parte y en otra parte en mi caso aquí abajo aparece la ventana de command windows esta ventana es importante porque porque es en esa ventana donde usted va a evaluar los programas que hay listo ahí va a evaluar cierto o es decir o los pone en práctica todo lo que en código usted hace en la ventana y un y un título cierto sin título ok entonces bien que debe llevar bueno primero que todo cuando hacemos un programa de este caso de este tipo cierto es más fácil grabarlos y buscarle el archivo donde usted los quiera grabar usted ahí si no hay problema le puede colocar el nombre que quiera le puede lo puede grabar en algún archivo en alguna carpeta que usted quiera no hay ningún problema no es como el caso de las funciones es cierto que el el log guía le dice no vaya a esta carpeta y y córralo ahí con el nombre que aparece en la cabecera de la función cierto no es como más de cuidado cuando uno hace una función en este caso no bien por otra parte que debe llevar como mínimo un programa cualquiera que sea entonces recuerden un programa es importante que vaya siempre y en varias partes del programa que vaya con comentarios ¿no? el objeto de los comentarios en este caso es que le sirva a usted que es el que en este momento está diseñando o haciendo su programa que le le vaya usted mismo vaya colocando ahí ¿qué hace esta parte? voy a otra ¿qué hace la segunda parte? ¿para qué? cuando el programa es un programa que tiene unas 10 líneas no hay problema pues cierto pero si es un programa que tiene 500 líneas mil líneas ¿no? y usted se pone a corregir lo corre y no le funciona y se pone a corregir pues hombre ahí quedará muerto porque vas a ver dónde dónde qué decía esta parte qué dice la segunda parte es complicadísimo ¿sí? o usted lo entenderá ahorita que lo está haciendo pero lo dejo ahí mañana lo quiere quiere otra vez empezar a mirar dónde está el error si usted no colocó comentarios ¿cierto? ahí le embarro ¿cierto? entonces es muy importante eso de los comentarios ¿no? bien otra cosa importante que debe tener un programa recuerden el programa debe tener normalmente tres partes tres partes y que deben estar bien distinguidas entre sí la primera parte que se conoce como entrada de datos ¿cierto? la segunda que es el proceso es decir qué es lo que hace el programa con esos datos ¿listo? los computa bueno en fin todo el proceso que deba realizar con esos datos y la tercera que es la entrega de resultados ¿cierto? o salida de datos entonces mire son tres partes y deben estar bien definidas ¿no? normalmente eso es lo que debe tener un programa ¿bien? entonces comencemos en este momento vamos a hacer esto como se dan cuenta es de práctica ¿no? más que otra cosa es de práctica entonces vamos a hacer un primer programa y el primer programa dice así entonces mire vamos repito comentarios ¿cómo colocamos un comentario en Malab? con el signo de porcentaje con el signo de porcentaje ¿listo? signo de porcentaje entonces le colocamos aquí signo de porcentaje ¿listo? y colocamos ahí el comentario ¿cierto? mi ayuda pues para mí entonces miren aquí esto se está pasando ahí queda como feo mire se está pasando de esta linecita que aparece aquí una linecita vertical entonces lo voy a cortar aquí mejor miremos si a ver cortémoslo desde acá y hacemos los comentarios puede colocar usted las líneas que quiera y no pasa nada entonces recuerden tiene una ventaja que tiene Malab es que tiene este semáforo aquí y este semáforo me está diciendo cómo voy desde que aparezca en verde o aparezca en tomate ¿cierto? quiere decir que voy bien o sea que voy excelente es si está en verde ¿no? si voy en tomate quiere decir que está bien sin embargo hay que tener en cuenta algunas recomendaciones o advertencias Warren ¿cierto? que nos da Malab sin embargo chicos no necesariamente porque está en verde quiere decir que me vaya a correr bien puede ser en verde lo que significa es que los comandos pueden estar ojo pueden estar bien introducidos ¿no? pero de pronto lo que usted le está mandando a Malab no es lógico ¿cierto? en el desarrollo matemático por ejemplo que usted le está enviando entonces cuando él lo corra le va a aparecer algún error estando en verde entonces ojo con eso ¿listo? lo que quiere decir que está en verde es que repito el formato que usted está utilizando o la forma como está utilizando las instrucciones pueden estar bien ¿listo? pueden estar bien pero internamente lo que le está enviando ¿cierto? puede estar equivocado entonces mire el programita que vamos a hacer el primer programita es un programa muy sencillo que dice escriba un programa que solicite su nombre y entregue como resultado el siguiente mensaje hola hola el nombre que usted le dio hola regálenme un minútico un minútico por favor gracias 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 ¿Listos? Entonces, les decía pues que la idea es que usted me solicita un nombre y ese nombre lo va a grabar en una variable. Pues en este caso le coloqué la variable, le coloqué como variable la palabra nombre. Entonces va a decir, hola Oscar, bienvenido a mandarme. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Programita muy sencilla. ¿Ya? ¿Cómo comenzamos? Entonces, ¿cómo hacemos para que él me solicite el nombre y lo guarde en la variable no? Listo, empiezo a escucharlos a ustedes señores, entonces empiezo a preguntarles a todos, ¿vale? Entonces, por favor compañero Brian, tenga la amabilidad. ¿Cómo hacemos para que el programa me solicite a mí el nombre y lo guarde en la variable nombre? ¿Qué sugerencias tiene? ¿Qué sugerencias tiene? ¿Aló Brian? No, pero se me da ni idea. ¿Aló Brian? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que no tengo ni idea? Eso yo ya lo había explicado, yo lo expliqué en alguna de las clases. ¿Sí está asistiendo usted a todas las clases Brian? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Sí, profe. Vamos entonces, Miguel Ángel. ¿Aló Miguel Ángel? Coménteme. Sí, profe. ¿Qué sugerencias me da usted, cómo hago para pedirle a Malab, cierto, que introduzca el nombre y que me lo grabe en la variable nombre? Primero toca establecer el tipo de variable que vamos a usar. Perfecto. Si mal no estoy, ¿no? Sí, sí, siga. Después tenemos que, por así decirlo, digitalizar, poner, escriba tal variable, ¿no? Listo. ¿Pero así no más o utilizamos algún comando? Eso sí no me acuerdo, profe, qué pena. Vale, 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 vale. Eso está mejor que la respuesta que dio Brian, mi idea. Listo, Juan Camilo. Juan Camilo, hágame el favor, ¿me puedes ir? Listo, Miguel. Juan Camilo. No, profe, no me acuerdo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, por favor, les pido, nos vamos a poner pilas de hoy en adelante, porque si no, sí vamos a tener inconvenientes en las notas. ¿Listo? Después no me van a estar reclamando por qué esa nota apreciativa. ¿Listo? Como lo hicieron ya algunos estudiantes. Entonces, les pido ese favor. Esto es participación y quiero verlos realmente metidos en el cuento. ¿No? No vamos a perder el tiempo. Bien. Entonces, comenzamos. Vamos a dar una variable aquí en este caso, pues. Le decimos nombre y le decimos igual. Y aquí comenzamos. La instrucción es input. ¿Cierto? Input. ¿Ok? Y aquí, dentro de input, le vamos a colocar el mensaje. ¿Cierto? Entonces, le vamos a decir, introduzca, ¿cierto? Su nombre. Introduzca su nombre. O, más bien, teclee. ¿Cómo fue ahí? Teclee o escriba. ¿Cierto? Escriba su nombre. ¿Ok? Coma. ¿Ok? Y como es, pongan atención. Miren. Ah, miren. Observen ahí. Miren. Miren cómo está el semáforo. Está apareciendo en rojo. ¿Cierto? Está apareciendo en rojo. Lo que quiere decir que hay un error ahí. Hay un error gravísimo, dice. ¿No? Eso es porque, porque miren que aquí le coloque una coma. Eso quiere decir, pues, que esa coma no debe ir. O, si debe ir, está incompleto el comando. ¿Cierto? Miren, si se lo quito. Miren. Ahí aparece una advertencia. Esa advertencia dice que yo, al final, debería colocarle punto y coma. ¿Cierto? Si le coloco punto y coma, miren que ahí ya debería desaparecer. Efectivamente, desaparece. ¿Vale? Bueno. Pero, entonces, observen ustedes que, en este caso, lo que le va a meter el usuario es una, es un valor no numérico. No es un valor numérico. ¿Cierto? Si no es un valor de tipo chart o de tipo string. O sea, una cadena. ¿Cierto? Una cadena de caracteres. Entonces, cuando es así, recuerden, le colocamos coma. ¿Cierto? Y aquí le vamos a colocar entre paréntesis S para decirle, pues, que me coja lo que me va a introducir ahí porque es de tipo carácter. ¿Cierto? Mire, y ahí, mire, le coloqué coma, pero ya, como le completé el comando, ¿no? Con esto de acá, mire, el semáforo se me puso en verde. ¿Ok? Es bueno, muchachos, antes de ir avanzando, es muy importante, considero yo, irlo probando. ¿Cierto? Para irme dando cuenta hasta qué punto voy bien. ¿Listo? Y no esperar a terminar el programa porque si aparecen errores, uno queda a veces como en las nubes. Pero, ¿cómo? Hasta qué parte sí correrá bien. ¿Cierto? Entonces, ojo, le damos aquí run, ponle atención. Y él automáticamente, la primera vez, lo que hace es, me solicita que grabemos. ¿Cierto? Que grabemos. Entonces, por ejemplo, ahí voy a grabar. Le doy. Mire, yo escogí, yo creé una carpeta, ¿no? Que se llama computación aplicada. Dentro de eso es otra carpeta que se llama ejercicios. Y ahí le voy a colocar, por ejemplo, este. Ejemplo. Entonces, vamos a darle guardar. ¿Listo? Y, mire, como yo le cambié la ruta, él por defecto, si usted no le coloca ninguna carpeta, él se la graba en una ruta, en una ruta que tiene ya por defecto. Entonces, como yo se la cambié, aquí me dice change folder, cambiar el folder. ¿Listo? O le puede dar a usted add to page, adicionar la ruta que usted le colocó. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos sirve y empieza automáticamente a ejecutar. Entonces, si observa, miren, como yo le cambié la ruta, mire, él aquí arriba, ¿cierto? Me está dando la ruta donde yo tengo la carpeta actual. Y aquí en current folder, en current folder, ¿cierto? Él está, él me dice qué es lo que tengo dentro de esa carpeta. ¿Listo? Él me dice lo que tengo ahí para si usted le quiere utilizar alguno de esos archivos, pues, los puede utilizar. ¿Listo? Bueno, entonces, listo muchachos. Entonces, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, esta ruta es importante, ¿no? Ustedes visualicen esto, muchachos. Imagínense que están trabajando ya en varias carpetas y todo el cuento. Entonces, miren, ustedes con todo esto, usted puede guardar esta ruta que está aquí, ¿cierto? La puede guardar, ¿no? Y tener lista, por ejemplo, aquí, supongamos, ahí tiene la ruta donde están todos los archivos que está trabajando en Malab o que están trabajando específicamente en computación. Puede crear otra carpeta y otra ruta diferente para guardar todo lo que está trabajando del proyecto PIB y así sucesivamente para ir organizando mejor esto. Entonces, observen, miren, aquí yo puedo ir haciendo las correcciones respectivas, ¿cierto? Sin esperar a terminar el programa y cada cosa ir haciendo bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice, escriba su nombre. Entonces, aquí ya vemos, no es un error, pero sí es algo estético que no queda bien. ¿Qué observan ahí? Miren, que al darle a escribir su nombre, ¿cierto? El cursor queda exactamente sin espacio en donde termina el nombre. Entonces, eso queda como muy feo, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a darle cualquier cosa y vamos a corregirlo. Entonces, mire, aquí le podemos dar un espacio y ahorita ya cuando le vuelva a dar run, ya no necesita grabar, él automáticamente empieza a grabar, ¿cierto? Y mire, mire el cursor. Ay, quedando aquí. A ver, espérense un momento. Listo, espérenme. Entonces, vamos a correrlo, ¿no? Entonces, observen. Miren, si se dan cuenta el cursor, ¿cierto? Ya se encuentra con un espacio libre, ¿no? Ya queda como más estético. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar el nombre que puede ser un conjunto de palabras, ¿cierto? Y listo, mire. Ya quedó grabado ahí. Bueno, pero no lo sacó. Pues si usted no le ha dicho que lo saque. Simplemente, ahí lo que hace es grabar. La instrucción es bien clara. Dice, introduzca con input. Está diciendo usted, introduzca su nombre y guárdelo en la variable nombre. Pero no le está diciendo que lo saque. ¿Cierto? Y para darse cuenta, si realmente en la variable nombre tiene lo que usted le colocó aquí, vamos al workspace, miren. Y en el workspace aparece una variable titulada nombre, ¿cierto? Con lo que está adentro, que es Oscar Ricardo. ¿Vale? Bueno, continuemos entonces con el programa. El programa dice, escribir un programa que solicite su nombre y entregue como resultado, hola, nombre, bienvenido a Marlar. Hola, nombre, bienvenido a Marlar. Bien, señores. Entonces, para eso, podemos hacer lo siguiente. O más bien, para continuar con eso, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo, a continuación. Bueno, para sacar datos en pantalla, ¿qué comando puedo utilizar? Los escucho. ¿Qué comando podría utilizar para sacar datos en pantalla, chicos? Para introducir, input. Para sacar. ¿Qué me dicen? ¿Con disps? Eso. Uno es dis, muy bien, con dis. Y el otro sería fprint. ¿Listo? Entonces, vamos con dis. Vamos a utilizar el dis. Entonces, dis. Recuerden que todos los comandos deben estar en minúsculo. Dis, ¿cierto? Perdón. Ah, bueno. Vamos a sacar un mensaje. Entonces, verán, una forma de utilizar ese dis, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Entonces, vamos a decirle que en la variable a, ¿cierto? Vamos a crear un vector, ¿no? Atención, lo que vamos a hacer, ¿no? En donde diga lo siguiente. Miren. ¿Cierto? Observemos. Si yo quiero que me escriba texto, lo coloco entre comillas sencillas. Entonces, le digo aquí. Hola. ¿Cierto? Y me dice, ¿qué es lo que quiero que saque? Así, mire. Hola. ¿Cierto? Luego, que aparezca lo que usted colocó en nombre. Ojo. Aquí fue un error que cometieron en el parcial, ¿no? Colocaron, por ejemplo, la variable. La colocaron entre comillas. ¿Cierto? Entonces, tremendo error porque solamente va a aparecer ahí. Nombre. No lo que tiene dentro. Entonces, ahí le colocamos hola, coma. Y, a continuación, le colocamos la variable. Nombre, coma. Y luego le colocamos aquí, entre comillas, bienvenido a mal lado. ¿Cierto? Entonces, observen, miren. Así como está, es lo que debe hacer, se supone, es escribirme la palabra hola, hola, me la concatena o me la une con lo que tenga dentro de nombre. ¿Vale? Y me lo concatena también con este otro mensaje que está aquí. ¿Listo? Bueno, miremos. Lo voy a dejar ahí porque ahí no es que me vaya a salir un error, sino que me va a salir algo estético también, un poquito feo. ¿Ya? Y luego lo vamos a acomodar. Entonces, listo. Vamos a utilizar el comando que dijo el compañero, this. Entonces, ahora sí, mire, le decimos this, paréntesis, y le colocamos a. Y listo, señores. ¿Ok? Y ya está. Se supone que ahí ya debería funcionar. Entonces, miremoslo. ¿Ok? Entonces, mire, escriba su nombre. Hasta ahí parece que todo está bien. Entonces, le colocamos nuevamente. Oscar Ricardo. Y, mire, ahí aparece. Hola, Oscar Ricardo. Bienvenido a mal lado. Pero entonces, lo que les decía, mire, no me parece error, pero estéticamente no está muy bonito. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mire que está, está junto, ¿no es cierto? Mire, hola, Oscar. Se ve feo, no se entiende muy bien, ¿cierto? Lo mismo, mire, Ricardo y bienvenido está junto. ¿Listo? Entonces, arreglémoslo aquí. Le colocamos, por ejemplo, aquí en hola. Le dejamos ahí un espacio, ¿cierto? Y antes de bienvenido, un espacio. Y listo, ¿vale? Ese es el primer arreglo. Segundo. Bueno, dejémoslo ahí y ahorita vemos lo segundo. Otra vez. ¿Qué otra cosa observan? Mire, que cuando yo lo corro, chicos, miren, apenas lo corro, ¿cierto? Si se dan cuenta, acá arriba aparece todo lo que yo estoy haciendo. Y la verdad, eso es como muy feo, no es como muy estético, no es como muy profesional. Entonces, para eso también le vamos a dar una solución. Entonces, ahorita corrámoslo porque ya le di correr y ahorita lo arreglamos esa parte. Entonces, le decimos aquí, hola otra vez, Oscar Ricardo, ¿cierto? Y aquí aparece, miren, ya apareció, ya bonito, pues como debería ser, ¿no? Entonces, si vean, escriba su nombre, Oscar Ricardo. Pues aquí dice, hola, Oscar Ricardo, bienvenido a Malab de una manera, pues, más clara. ¿Listo? Espero que estén tomando apuntes o más bien que ustedes lo estén haciendo allá. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que les decía, miren, para evitar tener que llegar aquí, miren, cada vez que yo lo vaya a correr, darle, limpiar pantalla, con celeste y todo, pues eso mismo lo puedo hacer directamente en el programa. ¿Cierto? Entonces, miren, llego aquí arriba y le decimos que lo primero que haga, y esto es otra de las cosas que debe tener todo, o la mayoría de los programas. Entonces, pues, dependiendo de lo que se quiera, pero entonces es importante que tenga estos comandos, clc, ¿cierto? Que automáticamente, apenas vaya a correrlo, lo primero me limpie la pantalla. Repito, la mayoría, más no todo, porque de pronto pueda que no sea necesario esto. Entonces, y clear, ¿ok? Clear. En mi caso, clear, ¿no? Repito que hay versiones en donde se tiene que colocarle clear all. Miren que si, en mi caso, por ejemplo, si yo le coloco clear all, no está mal. Sin embargo, aquí me aparece un mensaje, miren, un warning, una advertencia, ¿cierto? Y dice, miren, aquí, que no es necesario, miren, no es necesario colocarle ese all, ¿no? Entonces, ¿funciona? Sí funciona, ¿listo? Pero, dice ahí que no hay necesidad en esta versión, ¿no? Entonces, ahora sí, vean, observar a ustedes, voy a correrlo dos veces, voy a darle aquí otro nombre, ¿cierto? ¿Cierto? Y, listo, ahí aparece, ahora sí, vean, voy a volverlo a correr y se van a dar cuenta que él automáticamente, pues, me va a ahorrar todo eso sin necesidad de yo tener que estar borrando. Simplemente le doy aquí y miren, ¿cierto? Él de una me cuadra, me coloca ahí lo que yo quiero en el primer renglo, ¿no? Entonces, aquí, listo, y ya, bien, ¿ok? Bueno, esto es para que vamos mirando esa partecita. Vamos a hacer entonces otros programitas, señores. Ya, eh, metemos de lleno en este cuento. Entonces, vamos a hacer un programa, pongan atención, les doy a ustedes unos minutos para que lo hagan. Y, por favor, eh, espero, pues, que todos lo hagan, muchachos. Si es el caso, pues, empiezo a calificar desde ahora, ¿no? Por favor, prepárense. Y, y, miremos a ver si hay necesidad que me lo envíen o lo exponen ahí en la pantalla. Entonces, el programa es el siguiente. Se los voy a copiar en la ventanita de Malabro. El programa me pide, ya se los pongo, listo, este programa lo voy a borrar, chicos, ¿vale? Lo voy a borrar, listo, para colocarles aquí el de ustedes, el que necesito que me lo hagan. Entonces, observen, un programita que me va a convertir dólares a pesos colombianos. Entonces, dice, escribir un programa que convierta dólares a pesos colombianos, sabiendo que un dólar es igual a 3,844.20 pesos colombianos. Entonces, por favor, muchachos, les doy unos ocho minuticos, listo, y empezamos a mirar ahí. ¿Listo? Lo hacen, aquí voy a estar, listo, voy a estarlos escuchando. Me comentan, si hay alguna duda, me comentan, por favor. Me comentan, si hay alguna duda, me comentan, si hay alguna duda, me comentan. Me comentan, si hay alguna duda, me comentan, si hay alguna duda, me comentan. El programa prácticamente hace lo mismo que aquí yo expliqué, ¿cierto? Solamente que aquí se miran más claramente los tres pasos en el que yo expliqué. Pues no se mira como tan bien los tres pasos, pero aquí sí, ¿no? Aquí tiene que usted meterle unos datos. Él hace un proceso que es una ecuación, ¿cierto? Y entrega como resultado, pues, ya el valor de la conversión de dólares a pesos. ¿Listo? Igualmente tienen que utilizar input, ¿listo? Para entrar datos. Les recomiendo, muchachos, que no trabajen con disp. En este caso, o no sé, a ver, háganlo, pero creo que van a tener por ahí un problemita. Entonces, en vez de disp, les recomiendo que utilicen fprint, ¿no? fprint. Y listo, muchachos. Escucho si hay dudas. Gracias. 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 Lady Vanessa. Ahorita estoy leyendo lo del WhatsApp, lo que le pasó a Luis Unigarro. Listo, muy amable. Gracias. 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 Bueno, primero, Veraceni, cuando tú le colocas números, cuando lo que vas a meter en la variable, en este caso vas a utilizar input, pero con números no hay necesidad de colocarle formato de salida, es decir, esa D que aparece ahí no hay necesidad, simplemente le dices ingresa el valor a convertir y ya, no pasa nada, ¿sí? Acá es como para hacer claridad cuando es una variable de tipo char o, o lo que te decía, string, ¿listo? A otro lado. Profe, la conversión es un dólar igual a 3.844. 3.844.20 A eso equivale a un dólar, ¿no? Ajá, ahí están, ahí, si alcanzan a mirar, ahí está la pantalla de mal lado. Acá está como un poquito borrado, ya, vaya. Ahí, ajá. Listo, Amy, ¿hasta qué parte te sale? ¿O no te funciona nada? Ah, no, solamente te escribe, dice, escriba su nombre nomás, ¿no? Sí, profe, solo es, me aparece. Verá, Amy, Amy, hagamos favor, dele el nombre, parece ser que usted le ha dado, de pronto le dio varias veces correr al anterior programa y hasta que no lo termine de correr, no le va a dejar que usted continúe, ¿vale? Sí, ahorita ya me aparece en blanco. ¿Cómo? Ahorita ya me aparece en blanco. ¿Y? ¿Tampoco le corre? No. Bueno, verá, ¿no? Profe, su WhatsApp ya le envíe. Sí, 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 ya lo recibe, pero no lo he revisado todavía, espéreme. Entonces, verán, lo que te digo, lo que te decía, ¿no? Que no utilicen el, 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 dis, ¿cierto? Porque les podía aparecer error, ¿no? Ya después les explico por qué. Pero, en este caso, el fprint, ahí sí le hace falta un formato. ¿Se acuerdan lo que les explicaba? Para el fprint, si van a utilizar el fprint, deberían utilizar algo como esto. Entonces, ponen atención. Aquí. fprintf. Esto. Y recuerden, ahí debo colocar, cuando es fprint, no hay necesidad de antecederle o hacer antes, pues, un vector, sino que ahí mismo. ¿Sí? Yo llego y le coloco fprint. A ver, aquí te molesté aquí. Y ahí dentro de ese fprint coloco, por ejemplo. ¿Qué es? Por decir algo, ¿no? El valor de, el valor de. Y ojo ahí con esto, chicos. Pilas con esto y de pronto ahí para que lo corrijas, compañerita. Dice, el valor de. Tú utilizaste una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variable para input. Supongamos que la que utilizó la compañera fue dólar, dólares. Entonces, el valor de. Como ahí va a ir la variable que usted utilizó, ahí debe, debe colocar esto. Pondre atención. Porcentaje, ¿cierto? ¿Listo? Le coloca, por ejemplo, porcentaje f. ¿Cierto? ¿Por qué f? Recuerde que lo que le va a meter a usted son números, ¿cierto? Y puede, cuando son números, utiliza la f, la g. ¿Cierto? Donde f significa float. O sea, decimales. ¿Listo? Y la puede utilizar decimales cuando son números enteros o son números decimales. Entonces, puede utilizar el float. Entonces, dice, el valor de. ¿Cierto? En pesos. ¿Cierto? Equivale a. Y aquí le colocamos otra vez porcentaje y f. ¿Listo? Pues, pondre atención. Aquí lo que estamos haciendo es separando, ¿no? Separando las variables que usted está utilizando. Entonces, por ejemplo, lo que él va a sacar cuando usted le dé esto, va a colocar como resultado lo siguiente. Él va a colocar el valor de. Y él va a venir aquí, le dice coma, y va a leer las variables que usted le coloca aquí. Por ejemplo, la primer variable, en mi caso suyo, yo utilizo dólar. ¿Cierto? Le dice coma y, pues, acá tiene que ir otra variable, ¿no? Entonces, la variable de la conversión. Entonces, por ejemplo, pesos, supongamos. Utilizo eso ahí. ¿Cierto? Miremos, si está bien hecho esto, mire, aquí me debe aparecer en verde. ¿No? Entonces, él, ¿cómo traduce este comando? Él hace así, mire, él llega y escribe esto. El valor de, después de escribir esto, él viene acá y escribe dólares, el valor de 20, por ejemplo, con el formato que usted le colocó acá, ¿no? Entonces, él dice el valor de dólar y luego sigue aquí. En pesos equivale a, y no lee esto, sino que viene y lee esta otra variable que está aquí. Eso es lo que hace. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me entendió, compañerita? Sí, profe. Bueno, y aquí, entonces, vean, para que le salga, si lo colocan ustedes así, no va a haber ningún problema, sino que le sale feo. Entonces, para que le salga bonito usted aquí, limítelo. Dígale con cuántos enteros quiere. ¿Listo? Por ejemplo, si supongamos tres enteros, punto, ¿cuántos decimales? Entonces, por ejemplo, con dos decimales. Lo mismo acá, ¿cierto? Tres enteros, coma, dos decimales, por decir algo. ¿Listo? Y pruébelo ahí, y ahí ya debería funcionar. ¿Vale? Solamente que en ese caso, esa operación que usted tiene, Amy, C igual a dólar por 3,844, esa operación debería estar antes, ah, sí, ahí sí lo tiene, sí, antes del F''. ¿Listo? Sí, está ahí ya. Ahí ya tiene que haber funcionado. Sí. Exacto. Gracias, profe. Entonces, verá, lo importante ahorita no es solamente que le funcione, sino que esto deberían como escribirlo por allá, ¿no? Cómo hace las lecturas cuando usted utiliza el F''. ¿Listo? Profe, ¿y lo podemos hacer con this? Sí. Pero para eso tengo que enseñarles ahí otra pequeña instrucción. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, en este caso sería F''. Bien, a ver, por acá hay otra compañerita que me, ya dos compañeros han entregado acá. No tenían que entregarlo, pero chévere. Sí. Listo, Michael Viteri. Ok. Ojalá para la próxima ya estés bien en este aspecto. Vamos, Yanita. Profe. Sí. Pena, me está apareciendo un error que dice que la función, pues el nombre de mi función, no está diseñada para los argumentos de tipo char. A ver, hágame el favor. Envímelo. Ya le mando. Algo ya. Bien. Amiga Diana, a usted sí le funcionó, ¿no? Mi problema, mi problema. Perfecto. Vale. Solamente que usted utilizó, fuera bueno de que lo complemente utilizando esas dos variables ahí, para que se dé cuenta, ¿no? Cómo trabajar ahí cuando hay dos o más variables. ¿Vale? Más por práctica. Yo tengo más preguntas. Coménteme, David. Ahí en el 3 es coma o punto 2. ¿Cuál, perdón? NGP. Tres puntos. Siempre aquí es con punto, ¿no? Siempre es con... Ah, sí, 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 perdóname. Tiene toda la razón. Es con punto. No es con coma, es con punto ahí, ¿no? Muy bien, gracias. Ahí ya le llegó la imagen, profe. El de... Permítanme... El de Miguel Nates. Lo estoy mirando. Bien, Miguel, verás. Ahí tienes un pequeño inconveniente. Estás colocando de primera, estás colocando que te imprima algo que todavía no has desarrollado. Recuerda que lo que les comentaba ahorita, ¿no? Esto que yo hice aquí solamente fue para explicar la instrucción fprint. ¿Listo? Eso fue lo único que hice. Pero esta es la salida. Recuerda que todo programa tiene tres pasos. Entonces, el primer paso, recuerden, ojo, el primer paso, ¿cierto? Son datos de entrada. Datos de entrada, ¿cierto? En este caso, para usted hacer esos datos de entrada, ¿qué está utilizando? Está utilizando la función input. Siempre vamos a utilizar input. Casi siempre, más no siempre. ¿Listo? Depende del programa. Pero sí es una instrucción que deben tenerla en sus mentes. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Segundo paso, ¿cierto? Es el proceso. ¿En qué consiste ese proceso? Entonces, por ejemplo, cálculos, ¿no? Generalmente son cálculos los que se hacen en este segundo paso. Y tercer paso, ¿cierto? El de hacer la salida de resultados. ¿Ok? Y en la salida de resultados, usted puede utilizar DIS, ¿cierto? Puedo utilizar Fprint en minúsculas, recuerden. ¿Cierto? Fprint. F. Ok. Así como está. Entonces, mire, Miguel. Usted solamente tiene colocado esto, ¿no? En la primera parte. Y ahí, pues, no le va a aparecer nada. Porque antes tiene que haber usted desarrollado, por ejemplo, lo que tenga valor y lo que tenga A, en el caso suyo. ¿Sí? Entonces, ahí, pues, repito, no le va a aparecer nada. Y mire, usted, por ejemplo, valor lo tiene después. Entonces, bueno, bien, es bueno esos errores para que miren una cosa. ¿Cómo todos los programas? ¿Cómo trabajan? Entonces, todos los programas van leyendo como nosotros, los humanos. Es decir, van leyendo en esta secuencia. Primero, la primera línea. Después, la segunda línea. Después, la tercera línea. Y así sucesivamente. En ese orden van leyendo. Y ellos van leyendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, leen esta línea, tal como los humanos. ¿Listo? Entonces, mire, usted le coloca, por ejemplo, esta instrucción. Pero él no tiene esta variable desarrollada. Ni esto, pues, no va a aparecer nada. De pronto, le sale un error. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando, Miguel Nates. Espera, que ahorita hago el cambio. Y me da lo mismo, profe. Ya, ya. El cambio y me da lo mismo. Vale, miremoslo. El A, ese valor. Claro, claro que sí. Mire, ¿qué contiene valor? Un valor contiene ahí un texto, un mensaje. Eso no tiene que estar ahí. O sea, en valor, ¿qué tiene que ir? Ahí debería ir, es un cálculo. Ah, ya, 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 ya. O debe ir, verá, ¿no? En valor debería ir. Es eso lo que usted está diciendo. Mire, digite el valor de pesos a cambiar. Muy bien. Pero mire que ahí está mala la instrucción. ¿Cómo hace para meterle ese dato? Eso es lo que debe ir en el primer paso, mire. Ahí debe colocarle eso con input. ¿Sí me entiende? Sí, Nates. O sea, que ahí le pongo input. Ahí le coloca valor igual input. Y después lo que usted tiene ahí. Sin la F. Sin la F, no hay necesidad. Bueno, bien por los que han trabajado, chicos. Muy bien. Voy a desarrollarlo aquí. ¿Listo? Pero muy bien. José Arley. ¿Te funcionó? José Arley, ¿te funcionó? Ah, sí. Sí, perfecto, viejo. Muy bien. Muy bien. Yo le envié, pero me salió un error. ¿Dónde será que estoy mal? ¿Quién es? Perdón. Juan Camilo, José Arley. Juan Camilo. No, profe, dio lo mismo. Qué pena. Vale, no, no se preocupe, tranquilo. No se preocupe. Ya lo hacemos aquí para que vaya usted analizando la cosa. ¿Listo? No se preocupe. Ah, listo. Gracias. Listo, Juan Camilo. Mira la variable. Vale. Espérate. ¿Lo voy a leer? Sí. Ahí, primero que todo, es un cálculo. No necesitas paréntesis. Pero le estás colocando arriba. Ahí está el error. Mira, tú le estás colocando input. Introduzca el valor en dólares. Pero le estás colocando adicional la S. Entonces, mira, que al colocarle la S, le estás diciendo, solamente quítale ese S y esa coma. Si tú le dices S, le estás diciendo que lo que le va a meter ahí, así sea número, se lo toma como si fuera texto. Y el texto no lo puede operar con números. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, chicos, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, hagámoslo aquí. ¿Cierto? Y vamos viendo a ver. Ustedes me van ayudando para ver si hay algún error. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Dice, conversión de dólares a pesos colombianos. ¿Ok? Entonces, voy a adicionarle algunas cositas que de pronto ustedes no la tienen. Pero, para la idea de la vida. Vale, lo mejor posible. Entonces, miremoslo. ¿Qué es lo primero que debe tener? Comentarios. Ya lo tenemos ahí. Segundo, importante que aparezca eso, pues, para que no haya necesidad de estar borrando. Bueno, una vez esté eso, ya comenzamos a desarrollar nuestro problema. Dice, escribe un programa que convierta dólares a pesos colombianos. Entonces, lo primero que le vamos a decir es que él coloque un mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decirle en dólar, así como lo tenía la compañera Amy, pero vamos a decir que en dólar, en esa variable que le coloque así, me coloque input, ojo, con esa instrucción le decimos que a través de un mensaje, él meta datos. Entonces, dentro de esto colocamos el mensaje. Entonces, por ejemplo, digite. ¿Dólares creo que se escribe con doble L, chicos? O así nomás. Creo que es con doble L, ¿no? Dólares. Dólares. Sí, ¿no, muchachos? ¿Ah? Es con una L. ¿Con una sola? Sí. Vale. Ok. Entonces, miren. Entonces, aquí también cambió. Vale. Tengo como esa inquietud. Bien. Entonces, observen, miren. Cuando el valor que usted le va a colocar, ¿cierto? A esta variable de aquí es de tipo numérico, no hay necesidad de aquí colocarle, ¿cierto? Algún formato, ¿cierto? Como la S que le colocamos anteriormente, ¿cierto? Solamente se le coloca, por ejemplo, la S cuando lo que va a contener esta variable de aquí, dólar, ¿cierto? Es de tipo alfanumérico o simplemente palabras. O sea, string o cadena, ¿cierto? String o chart. Bien. Entonces, en este caso, miren, como es de tipo numérico, no hay necesidad de colocarle eso. Ahí hay un primer error. ¿Vale? Ok. Entonces, ahí ya digite el valor en dólares. Ok. Ya hicimos la primera, el primer paso de un programa. Datos de entrada. Profe, ¿normalmente va a tener un solo dato de entrada? No. Puede tener tres, cuatro, muchos datos de entrada. ¿Cierto? Eso ya depende del programa. Segundo paso. Proceso. Hacer los cálculos. ¿Cuáles son los cálculos? Entonces, miren, me está diciendo ahí que un dólar es igual a 3,844.20 pesos. ¿Cierto? Entonces, llegamos y convertimos. ¿Cómo convertimos? Pues hacemos una regla de tres. Si un dólar es igual a 3,844.20 pesos, ¿cierto? ¿A cuántos pesos equivalen, cierto? Los dólares que usted metió aquí. Entonces, llegamos y colocamos en otra variable, por ejemplo, a, supongamos, le decimos que esto sea igual a qué, a, a, dólar, lo que tiene usted aquí, lo que usted introdujo aquí, mire, ¿cierto? Multiplicado por 3,844.20 pesos. Y le colocamos punto y coma. ¿Cierto? Profe, pero le estamos hablando de pesos a dólares, ¿verdad? Cuando multiplica. Y si quiere pasar de dólares a pesos, tiene que hacer la división ahí. No, ahí estoy pasando a pesos. La idea es pasarlo a pesos, entonces tiene que multiplicar los dólares. Ahí está bien. No, ahí estoy pasando a pesos. Ahorita, ahorita lo probamos y se da cuenta. Ahí estamos pasando a pesos. ¿Listo? Ahora, ahora, miren, lo verificamos. Listo, señores. Entonces, ya tenemos el segundo paso, que es los cálculos, ¿cierto? Vamos al tercer paso, que es la salida. La salida, pues, ya está aquí adelantada, miren, con este comando, fprint. Bien, entonces, voy a colocar, si quiero colocarle un mensaje, entonces le colocamos así, miren. El valor de, entonces, ¿cómo se llama la variable? Se llama dólar. El valor de, lo que usted le metió ahí, el valor de 20 por un ámbulo, supongamos que aquí hay 20, el número 20. Entonces, el valor de 20, y aquí complementémosle, 20 dólares, en pesos colombianos, ojo, una cosa son los pesos mexicanos, los pesos, bueno, de otros países, y otros los colombianos. En pesos colombianos, equivale a, y ahí ya le colocamos, lo que usted, miren, miren aquí, ojo, lo que usted le colocó en la conversión. En la conversión, se llama a, la variable a, que es lo que usted tiene aquí, miren, ¿cierto? Ahí está, miren, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, en este mensaje, él va a imprimir esto, el valor de, lo que aparezca aquí en dólar, ¿cierto? Con este formato, miren, entonces, el valor de dólar, supóngase que es 20 pesos, ¿no? Lo va a aparecer con máximo 3 enteros, o bueno, no, aquí los enteros sí, esto me lo respeta siempre y cuando el número de enteros sea menor a 3, pero si es mayor a 3, no respeta este número que está aquí, ¿listo? Esto sí me lo respeta, los números decimales, entonces, va a aparecer con 3 enteros máximo, y con 2 decimales, ¿cierto? El número que usted le haya colocado aquí, en esta variable. Entonces, el valor de, suponga que fuera 20, el valor de 20 dólares en pesos colombianos equivale a, y ahí va a aparecer lo que aparece, lo que esté dentro de la variable a, que es una conversión, con este formato, 3.2, ¿listo? Bueno, verifiquemos si funciona, ahí aparentemente estaría bien desde el punto de vista de, del código, ¿cierto? Miremos a ver si funciona como tal. Lo primero que debe hacer esto, apenas yo le dé correr, es borrarme lo que está aquí, en la pantalla Command Windows, ¿cierto? Mírelo ahí, ya me borró y me aparece. Digite el valor en dólares, entonces, vea, primer, no error, sino cosa fea, mire. El cursor está muy cerca de eso, bueno, eso después lo corregimos. Entonces, le decimos 20, por ejemplo. Ahora dice, vea, el valor de 20 dólares en pesos colombianos equivale a 76,844 pesos, ¿cierto? Mire, ahí ya me lo hizo. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí se da cuenta, compañerito, que me decía que ahí lo que estaba haciendo era convirtiendo a dólares? ¿Sí se da cuenta? Mire, que sí son pesos. Vale. Entonces, verán, aquí hay dos cositas, repito, no son errores, pero sí es estética. Y ahí, ya cuando usted se va volviendo duro en esto, pues ya tiene que ir mejorando. Por ejemplo, dos errores. El primero, que mire, aquí debe haber un espacio, ¿cierto? Cuando usted le pida los datos, debe haber un espacio, si no queda feo eso. Y aquí también mire el cursor donde está, ¿no? Entonces, también queda feo esa parte. Entonces, corrijamos eso. Entonces, aquí sencillo, miren, por ejemplo, le podemos dar un espacio y ya, solucionado. Miren, eso es todo. ¿Ya? Y para que le quede más bonito, coloquemosle dos puntos y el espacio. Entonces, le queda bien chévere. Y acá, ¿qué hacemos, señores, para que no me aparezca, no me aparezca el cursor aquí? Si no, aquí abajo. ¿Cómo hacemos, señores? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Se acuerdan? Es el slash n. Exactamente. Back slash n. Muy bien. Y ahí ya solucionamos el problema, miren. ¿Ok? Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, observemos nuevamente. Ahí. Digite el valor en dólares. Mire, ahí ya me sale el cursor, véalo, con el espacio como debe ser. Vamos a darle, por ejemplo, 100 dólares. ¿Cierto? Le damos enter y dice, vea, el valor de 100 dólares. Observen lo siguiente, miren. Yo le dije aquí que me saque con dos decimales, miren. Si se da cuenta, con dos decimales. ¿Sí? Aquí están los dos decimales dados. Entonces, el valor de 100 dólares en pesos colombianos equivale a 384.420.00. ¿Por qué .00? Porque le dije con dos decimales. Les voy a cambiar eso, muchachos, para que se den cuenta a ver qué pasa. Miremos, a ver. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo le coloco aquí, por ejemplo, con dos decimales? Perdón, con dos enteros. ¿Cierto? Y aquí cambiémosle. Coloquémosle, por ejemplo, cuatro decimales. ¿Cierto? Este otro, sí, dejémoslelo ahí. Ah, no, mira, aquí ya podemos ver, vea. Observen aquí esta situación, jóvenes. Aquí le dije con tres enteros. ¿Sí se dan cuenta? Tres enteros. Y aquí, ¿cuántos enteros hay? Hay uno, ¿cierto? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué les dije? Él respeta estos enteros aquí, siempre y cuando el número que usted vaya a colocar o que esté en esta variable sea menor a este de aquí. O sea, lo que él está haciendo en este momento es reservando tres posiciones de memoria. ¿Cierto? Siempre y cuando el número sea menor. ¿Cierto? Supóngase que aquí el resultado o lo que está guardado en A es 20. El número 20, que tiene dos espacios. Pero si el número que está aquí es mayor al número que usted tiene reservado aquí en la memoria, él hace caso omiso a este tres, ¿cierto? Y reserva o coloca, ¿cierto? El número de posiciones que el número realmente necesita. Porque de lo contrario, pues, estaría usted dando como resultado un error, ¿cierto? Entonces, si usted reserva tres números enteros aquí, ¿qué haría aquí? Simplemente aparecería aquí el 384. Y ahí, pues, ya está desenfocando, ya no está haciendo nada lógico el programa, ¿sí? Entonces, él es bien lógico, mire. ¿Sí? En cambio, la parte decimal no tiene ningún problema. ¿Qué pasa si usted lo hace aparecer con cuatro decimales, con cinco decimales? Nada. Lo único es que se perjudica la precisión en el resultado, pero igual le va a dar un resultado coherente. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, vuelvo, repito aquí, miren. Aquí le cambié, mire, con dos enteros y aquí con cuatro decimales. Miremos cómo lo estaba entregando antes, mire. Aquí con dos decimales. Entonces, nuevamente, corremos y lo volvemos a correr con 100 dólares. ¿Cierto? Si observan, mire, yo le dije acá también, mire, dos enteros. Resérveme dos enteros para la variable dólar. Como los, la variable dólar contiene tres enteros, mire. Él hace caso omiso a lo que le estoy diciendo, pero en la parte decimal sí me la respeta, mire. ¿Usted quiere que me saca el resultado con cuatro decimales? Listo, aquí está, mire. Cuatro decimales, ¿cierto? Y lo demás pues tal como está ahí. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio. Sí, coménteme. ¿Qué pasa si uno no le pone el 2.4 o el 3.2? Bien, buena pregunta. Si usted no le pone eso, él le va a sacar el resultado sin ningún problema. Solamente que se lo saca, para mí, en una forma estética muy fea. ¿Cómo así? Pues se lo saca con un formato largo. Miremoslo. Hagamos lo que usted está proponiendo. Mire, Rony. No pasa nada. Mire, incluso, vea. Ahí mire el semáforo. No pasa nada. Entonces vamos a correrlo. ¿Cierto? Entonces, otra vez. 100 dólares. Pues miren. Miren cómo se lo saca. El valor de 100 dólares. Y mire cómo se lo saca. Se lo saca con el formato que usted está trabajando por defecto. Yo no sé la verdad aquí qué formato estaría trabajando yo esto. ¿Ya? Pero aquí se lo saca, mire, con un formato, yo creo que es un formato short. Si no estoy mal. Y mire, por ejemplo, este aquí. En pesos colombianos equivale a 3.800. Y mire, con todos esos números, creo que no se mira muy bonito. ¿Ya? Entonces es cuestión de estética. Es para que se lo saque más bonito. No es más. ¿Vale? Entonces recuerden, aquí nuevamente, por ejemplo, 3 punto. ¿No? Si quiero con un solo dígito. Aquí también. Le colocamos, por ejemplo, 3 punto con un solo dígito. Entonces queda como más bonito el resultado. Míralo ahí, otra vez. 100 dólares. Mírelo. Pues a mí me parece que es mejor así, ¿no? ¿Cierto? A mí le queda más bonito, más presentadito. Entonces, ya 100 dólares con un solo entero. ¿Cierto? Y aquí, lo mismo, mire. Si se da cuenta. ¿Listo, compañero? Sí, profe. Gracias. Bien. Hagamos este otro ejercicio. Profe. Señor. Qué pena. Al final de la clase me puede solucionar el problema de acá porque lo estuve analizando por todos y es igual. Y ahorita que vi el semáforo, pues me dice que los problemas están desde la variable A. Entonces, al final de la clase puede... Entonces, me comparte la pantalla, ¿le parece? O mejor, al final de la clase. Al final de la clase, que lo analicemos, pues para no extender. ¿Cómo, cómo? Que al final de la clase, pues, me ayude a analizar. No, no, por eso. Pero me comparte la pantalla al final de la clase. ¿Vale? Listo, profe. Ajá. Vale, listo. No hay problema. Ok. Entonces, vea. Vamos a hacer este otro ejercicio. A ver, ¿cómo les va? Vamos aumentando un poquito, de poco en poco, la complejidad. A ver. El siguiente ejercicio dice así. Muchachos, espero, pues, que estén tomando apuntes, ¿vale? Esto, por favor, esto, debían sacarle una fotito. Antes de pasar al siguiente ejercicio. ¿Vale? Aquí estamos haciendo una programación muy sencilla, muy básica. ¿No? La idea es irle complementando. La próxima clase vamos a trabajar ya con decisiones, ¿no? Con if. Con if. Y eso, muchachos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir poco a poco aumentando el grado de complejidad de esto. Entonces, supongo que al tomar una fotito, ¿listo? Borro todo esto de aquí. Y... Vamos a colocar mi ejercicio. El ejercicio en qué consiste. El ejercicio lo he llamado conversión de temperaturas. Y el ejercicio dice lo siguiente. Entonces, esto de aquí... Dice así, miren. Escribir un programa que convierta la temperatura de grados centígrados a Kelvin, a Fahrenheit. Y a Rankin. Aquí falta uno. Kelvin, Fahrenheit y Rankin. Permítame. Sí, correcto. Y Rankin. Ya les voy a colocar ahí. Kelvin, Fahrenheit. ¿Ok? Aquí. Rankin, ¿cierto? Y grafique la temperatura en las tres escalas versus el tiempo. Bueno. El tiempo dice que es un vector, ¿cierto? Que debe ir desde cero hasta treinta con incrementos de cero punto dos. ¿Vale? Entonces, adicionalmente a eso, pues, les regalo las fórmulas. Pues, ¿cuáles son estas? Mirenlas ahí. ¿Sí? Y yo creo que a ver, ¿qué más dice? Listo. Ahorita le hacemos una modificación a ese programa si todo marcha bien. Listo, señores. Entonces, miren. Ahí tenemos nuestro ejercicio. ¿Vale? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, listos, señores. Intenten hacerlo nuevamente. Recuerden que esto es lo otro. Lo dejo ahí simplemente. Este es el anterior ejercicio. Lo voy a dejar ahí. Y ahorita lo corregimos. Por favor, háganlo. Y miren, a ver. Entonces, ya tienen idea. Ya lo pueden hacer. Ahí no tienen problema. ¿No? Miren que es exactamente lo mismo. Datos de entrada, proceso, datos de salida. Listo. No es más. Entonces, háganlo y con mucho gusto. Gracias. 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 Mauricio Caicedo. Caicedo. Si corregiste el error en la fórmula, tú le habías colocado dólares dividido entre 3,844. Ya está corregido, ¿no? Me imagino. Sí, profe, ya lo corregí. Vale, vale. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Tienen cuatro minuticos, muchachos. Gracias. 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 A ver. Muchas gracias. A ver, no me hayan. A ver. No me salga. No me salga, ¿no? Listo, chicos, ¿cómo les va? Gracias. 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 Listo, muy bien, miren, ya empezaron a hacer estos ejercicios. Gracias. Listo. Sí, claro, sí, me ha tocado convertir los Fahrenheit, los Kelvin y los Ranky a centígrados. No, no, es lo contrario, por eso están las fórmulas ya despejaditas. Ah, no, por eso. Si las ves ya están despejaditas. Ah, ya, vale, profe. Ahí sí, es lo contrario. Claro, yo hice lo contrario. Sí, ahí solamente hay un dato de entrada, que son los grados centígrados, y esos hay que pasarlos a las tres escalas que aparecen ahí. Claro, profe, sí, yo hice pues los tres datos de entrada. Sí, sí, vale. Bueno, ahí lo puedes corregir. Ahí vamos con los demás. Sí. No, 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 no. Muy bien, Ángela. Ya hace heridas que no la había escuchado. Muy bien. O que no la había visto a usted acá en el WhatsApp. Le hace falta la, ¿qué le digo? La gráfica, ¿no? Muy bien. Perfecto, listo. Muy bien. Pero le hace falta la gráfica, ¿no? Pero en el anterior ejercicio no, no pedía gráfica, Ángela. Solamente en este se está pidiendo, ¿no? Que se grafiquen las tres, las tres funciones. ¿Listo? Listo. Hágala y me la envía, por favor. Gracias. O sea, profe, que grafique todo, ¿no? Que grafique Celsius, Fahrenheit y Kelvin y todo eso, ¿no? Ajá, con respecto al tiempo. Ah, listo. A ver, pero espérenme, espérenme a ver si está bien. Este lo hice anoche, no sé si está bien. Ah, sí. Ah, no, no, no. Pero sí. Listo, venga. Perdóneme, aquí hay que hacerle un cambio. Esto sería grados centígrados, ¿no? Versus, graficar las tres, versus grados centígrados sería aquí, versus, grados centígrados. A ver, miremos si funciona. ¿Verdad? Ajá, listo. Entonces, ahí sí les funciona, mire. Lo que tienen que hacer es graficar los grados Kelvin versus grados centígrados, los grados Fahrenheit versus grados centígrados y los grados ranking versus grados centígrados, en donde los grados centígrados van a ir desde 0 hasta 30 en incrementos de 0.2, ¿vale? Sí, sí me hago entender, ¿no? Eso es lo que debe sacar el programa. Creo que esos grados centígrados irían en el eje X, ¿no? Los grados centígrados correctos son los que iban a ir en el eje X. Perfecto, muy bien. Eso sería. Gracias. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más, chicos? ¿Qué ejercicio? Hasta el momento el semáforo me ha dicho que está todo bien. Pero verás, hace lo que yo te digo. Anda probando línea por línea para mirar. ¿Listo? Para mirar a ver dónde está el error. Pero línea por línea. Ay, caramba. Se me salió. Profesor, ¿se puede utilizar varios Fprint? ¿F? Sí, señor. No, no, no. Sí se puede utilizar varios Fprint. Pero es bueno, por ejemplo, en uno solo, hacer todo eso para que ustedes se enseñen, ¿no? Desde el momento, a hacerlo así. Pero sí, puede utilizar varios Fprint. Sino que pues la presentación les va a quedar diferente. Juan Camilo, ¿me necesitas decir algo? Sí. O sea, el de Fahrenheit y el de Kelvin me da. Pero el de Rank, no sé dónde, no me da. A ver, indícamelo. Ah, aquí está, ¿no? Yo le envíe la foto, sí. Y me da un problema en el igual, en el 10. No sé por qué. No, 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 no. No es un problema. Recuerda, cuando te aparece eso, lo único que te está diciendo es una advertencia. Usted debería colocarle punto y coma. No más. Si tú le colocas punto y coma al final, ya te aparece bien. ¿Listo? Lo que pasa es que si no le pones el punto y coma, ¿qué va a hacer? Porque cuando tú lo evalúes, te va a aparecer doblemente, los resultados doblemente, lo que te aparece ahí como advertencia. Es eso simplemente. Es más. Pero, profe, ¿por qué será que el de ranking no me da? Ya le voy a ver. Hágame un favor, Juan Camilo. Usted primero vaya ahí a la ventana donde aparece el workspace y verifique si aparece el resultado en ranking. Si hay algo en la variable ranking. Sí, ahí sí me aparece el resultado. Ah, bueno, listo. Ya, listo. El error es fácil. Juan Camilo, mire, el error es que usted está visualizando en DISS. Usted le colocó RAKINI. Y es RAKINI. Sí, más claro. Ya, es ese nomás. Si ves, es cuestióncitas pequeñas, ¿no? De detalles nomás. Ese es el error que tiene. Mira ahí. Ah, ya se le... Ya se le... Mejora. Sí, profe, me he podido resolver una duda. Le envié el error. Tengo un error en la línea 11. Pero aquí no aparece la línea 11. No alcanzó usted a sacarle la foto bien porque no aparece la línea 11. Esa parte donde dice FPRINT F. Esa es la línea 11. Pero pues ahí no sé cómo meterle... Ah, ya. No, no, ya. Claro, claro. Verá. Mire, es que... No, si va a graficar, no tiene que colocarle FPRINT. FPRINT es solamente para que usted saque datos, datos teóricos, ¿cierto? Palabras y todo eso. Si quiere graficar, es plot. Es decir, que ahí le está sobrando el FPRINT. Ah, sí. Le está sobrando el FPRINT y, por ende, también los paréntesis que cubren al plot. Y el slash n. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Eso, profe. Muchas gracias. Bueno. Sí, o sea, ahí va, verá, ¿no? Mauricio, ahí lo que tiene que hacer simplemente es colocarle el plot, el plot con el paréntesis y lo que está dentro del paréntesis y ya, no más. ¿Listo? Y ahí va a flotear. Una pregunta. O sea, en los datos, las variables sí me van bien, pero en el command window no me aparecen bien los números, o sea, no los da bien. Vale, permítame. Sí. ¿Qué te digo? Amy, porfa, lo que pasa es que ahí te estás olvidando de la instrucción F-Print, colócale F-Print Sí, ¿me entiende Amy? Vale, pues Con F-Print ya le funciona Las gráficas tienen... Bien, Dayan, Dayan, no te había visto aquí Sí, Miguel Qué pena, profe Las gráficas tienen que ser en un mismo plano Un mismo plano cartesiano Sí Sí, en el mismo sistema de eje coordenado Ajá Pero las podemos graficar, si la pregunta es ¿Las podemos graficar cada una por aparte? Sí Pero, repito, ahorita Y enséñense, por ejemplo A hacer lo que el problema les pide ¿Vale? Para que se vuelvan como No, es que es eso lo que se pide Pero si la pregunta es ¿Pueden hacer en gráficas diferentes? Por supuesto que sí, claro ¿No? Pero ahorita el problema sería hacerlas las tres en el mismo En el mismo plano Ah, listo, profe Gracias Dayan, bien Bien Te felicito Pero ahí no tienes problemas ¿Estás bien, o cierto? En el que me enviaste No, profe Los valores se me dieron Vale Trata de hacer la gráfica Las gráficas Estoy En eso Ajá Entonces verán Si quieren Les ayudo aquí con la gráfica Para que Lo intenten hacer allá Para hacer la gráfica Simplemente ¿Perdón? A su WhatsApp le envié una fotito Para que por favor me la reviste Ya Ya voy a revisarla Entonces verán Para toda la gráfica ¿Cómo lo hacen? De esto ya habíamos hecho Algunos Por ahí Entonces En este caso sería C El vector C Coma El vector K Por ejemplo Coma El vector C Coma El vector F Coma El vector C Coma El vector R ¿Cierto? En donde K Pues sería Sería Lo que tiene Los grados Kelvin ¿Cierto? Pero aquí tienen que Tienen que cambiar ¿No? Ojo aquí sería C minúscula Si yo utilizo aquí La C minúscula Pues ¿Listo? F Sería lo que tiene Aquí Esta formulita Y así sucesivamente ¿Listo? Eso es lo que tendrían que hacer Creo que ahí No tendrían problema Profe ¿Y C Se refiere a los grados? Exactamente C se refiere a los grados centígrados ¿No? Si quieren Ese C Colóquenlo diferente ¿No? Para C Que sea este vector Que está aquí O colóquenle otro nombre Para que no se vayan a confundir Con este C de acá Que es el Ese es el valor puntual ¿Cierto? Que usted le está diciendo ¿No? Entonces yo quiero que me Que me convierta Por ejemplo 20 grados centígrados Entonces ese 20 Iría en este C De aquí Este acá Este de aquí Este vector de aquí Si quieren Cámbienle Colóquenle Otra letra Ah O cualquier otra cosa Para que no tengan problemas Por si de pronto Bien Brian ¿No tuviste ningún problema? No 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 Listo Ángela Ahí te está funcionando ¿Cierto? Si no que como te puedes dar cuenta Listo Ahí te está haciendo lo que queremos Pero no está bonito ¿Cierto? Entonces tratemos de decorarlo Tratemos de hacerlo bien De tal manera Pues que sea entendible Para cualquier persona Si me entiendes Eso sería Y la gráfica Que falta Listo Dianita Estoy revisando ahorita el tuyo Ah bien Muy bien Bien Diana Muy bien Colocarle Las leyendas De la De la línea De colores Que corresponde Cada línea Pero bueno Eso está No, no Pero ahí está bien Ajá Muy bien Listo Perfecto Está Bien chicos Entonces ahora sí Hagámoslo aquí Para todos Hagámoslo para todos Entonces ojo Porfa Si alguna cosa Me van Me van ustedes Los que ya lo hicieron Me van Me van corrigiendo Si ven que hay algo Que está mal Entonces comienza Conversión de temperaturas Dice Escribe un programa Que convierta la temperatura De grados centígrados Cierto A las otras escalas De temperatura Cierto Ahorita lo reviso Juan Camilo El tuyo Entonces comenzamos Mire Comienza CLC Clear Y comenzamos aquí Datos de entrada ¿Qué es lo que debe pedirme? Entonces debe pedirme Cierto Es la temperatura Grados centígrados Le voy a colocar C minúscula Y aquí le colocamos Digite Mire que todo Es lo mismo Mire El valor De la Temperatura En Grados Centígrados No es más Digite el valor De la temperatura En grados centígrados Listo Ya tenemos La primera parte De mi programa Que es Entrada de datos Listo Segundo Cálculos Entonces vamos Con la parte Segunda Que son los cálculos Y si quiere Vámosle colocando Aquí lo que les decía Mire los comentarios Son importantes En todo En todo El trayecto El segmento Que compone A mi programa Entonces aquí Aquí coloquemos Etapa De El proceso Entonces en esta etapa Vamos a hacer los cálculos Aquí coloquemos Etapa Entrada de datos Para que les vaya quedando más claro Entonces en la etapa del proceso Que hacemos Llegamos y Copiamos estas formulitas Las copiamos aquí Haciéndoles unas modificaciones Por ejemplo Esto se lo quitamos Porque esto me puede causar problemas Mejor lo dejamos así ¿Cierto? Y aquí Ya le colocamos así Miren Ojo que Aquí no se trabaja con coma Sino con punto Ahí Lo mismo aquí Le quitamos estos simbolitos Yo creo que ahí está Dice que hay unos errores Por ahí Miremos Donde están En estas fórmulas Hay unos errores Ya Entonces Vamos haciendo esto así Esto así Y miremos si se corrigieron Siguen habiendo unos errores Aquí Punto y coma Aquí punto y coma Pero igual Hay unos errores Profe La C ¿No sería en minúscula ahí? Sí señor Muchas gracias Muy amable Muy amable Ese es uno de los errores Minúscula Pero miremos a ver Si ya se van corrigiendo ahí C Y los espacios También pueden Ocasionar errores Por No tienen que colocar ahí Profe ¿Dónde? Aquí está por Nueve quintos Nueve quintos por No Ah sí señor Eso mire Muy bien Mire Cuando ustedes ya Ustedes mismos van encontrando Los errores Ahí están aprendiendo Eso mire En la parte de abajo Ya se corrigió Solamente hay un error Acá arriba Entonces aquí ¿Dónde será que está el error? Bueno Estos paréntesis La verdad Si yo quiero Los puedo quitar Y no me va a pasar nada Porque recuerden Que él Tiene una prioridad De 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 operaciones Entonces No va a haber problema A ver miremos a ver ¿Qué pasó aquí? La K no debe ir De primera En Kelvin Ah Muy bien Eso Muy bien Ahí estamos Mírela Entonces K Debe ser igual a S Excelente Muy bien Vamos a ver Mira ahí está en verde Pero Listo Ahí está en verde Muy bien chicos Excelente Muy bien Entonces Repito Aquí no hay necesidad De colocarle paréntesis ¿Cierto? Sin embargo Pues si se los coloca Tampoco está mal ¿No? Yo se los quité Ahora un rato Para mirar ahí Pero si se los coloca Ahí no tiene que aparecer Nada ¿Listo? No pasa nada Ok señores Entonces ya Ya está hecho eso Estos espacios No hay necesidad Si no hay necesidad Es mejor quitárselos Ahí estaba bien ¿Cierto? Pero no pasa nada Tenemos eso Bien Ya no lo voy a utilizar Dejémoslo ahí Como no lo voy a utilizar Dejémoslo ahí Y entonces Lo que me interesa Principalmente Es Que yo saque Esos resultados ¿Cómo los saco? Entonces Puedo utilizar Fprint Como lo habíamos Visto ahora Fprint Tf Cierto Paréntesis Y aquí colocamos Mi mensaje Entonces Por ejemplo Algo como esto La temperatura En La temperatura De Centígrados De centígrados A Kelvin Fahrenheit Kelvin Fahrenheit ¿Cómo se escribe Fahrenheit? Ya Ahí La temperatura De grados Centígrados A Kelvin Fahrenheit Y Rankin Es Y ahí Por ejemplo Vamos a colocar Miren ¿Qué colocaríamos? Ahí colocaríamos Los formatos De salida Entonces Es Por ejemplo Cierto Ahí Y ahí colocamos Supongamos 2.2 Cierto Como son números Le colocamos F Cierto ¿Qué más tenemos Que colocarle? La Ah sí Pero entonces Tenemos que colocarle Las otras dos ¿No? Porque ahí solamente Me saldría Una sola Entonces Esa Esa Y esa Cierto Y lo que usted me está diciendo ahorita Correcto Entonces sería Slash N Y aquí Ya le colocamos Entonces Al final Le colocamos Esas temperaturas Esas temperaturas O sea K Coma F Coma Y R ¿Cierto? Hagamos esta K mayúscula Para que todo quede mayúscula Y aquí también Cambiamos la mayúscula A ver Miremos Yo creo que ahí está Tal vez Miremos esa primer parte ¿Vale? Y luego Solucionamos lo demás Lo que les digo es bueno Irla Resolviendo por partes Así nos vamos Dando cuenta Si está bien o está mal Bien Verifiquemos Vamos mirando Donde Pueden estar los errores Entonces comienza Dice Digite el valor De la temperatura En grados centígrados Por ejemplo 20 Pues dice La temperatura De C A Kelvin Fahrenheit Ranking Es 293 68 Y 527 Punto 67 ¿Listo? Entonces Ahí está bien Está perfecta Y aquí Si quiere le podemos Colocar otras cositas ¿No? Es Respectivamente Por ejemplo Aquí Por ejemplo Respectivamente ¿Listo? Ahí Para que quede más Bonito La temperatura Aquí de Grados Kelvin Grados centígrados Perdón ¿Listo? Ahora si probémoslo Otra vez Entonces otra vez 20 Y ahí está Miren La temperatura De grados centígrados A Kelvin Fahrenheit Y ranking Es 293 68 527 Respectivamente ¿Listo? Ahí está Pues la primera Pasa Ahora Me piden También Que grafiquemos Entonces Para graficar Eso también es dentro De la parte de salida Salida de datos Entonces Para eso Vamos aquí ¿Cierto? Y lo primero que debemos hacer Es crear un vector Pero ese vector Es una entrada De datos Entonces Ese vector Lo podemos colocar Aquí Profit ¿Qué pasa si yo lo coloco Aquí? No, no pasa nada No pasa nada Pero para hacerlo Organizado Pues Hagámoslo aquí Como esos son datos De entrada Coloquemoslo aquí Entonces coloquemos Por ejemplo El vector A Que sea igual a ¿Qué? A ¿Cómo es que se crea Estos vectores? Sería Colocarle cero Dos puntos Cero punto dos Es así creo ¿No? Chicos Y Que vaya hasta aquí Hasta diez Me falta el paréntesis Y hay necesidad De colocarle paréntesis O sea Sí Es con paréntesis Pero Si hay necesidad Creo que no Se lo puede Cuando se hace esto Lo podemos hacer así Sin ningún problema Ahorita lo verificamos Pero sí Lo puede hacer usted Con paréntesis Ajá Bien Entonces Ya tenemos Esto creo que iba hasta diez Hasta treinta Listo Ahí está Ok Y ahora sí entonces A ver ¿Qué hacemos aquí? Para graficar Tenemos que hacer aquí Otras cositas Entonces Vamos a Sí Vamos a hacer esto aquí Entonces vamos a hacer Con letras minúsculas Ahora sí Vamos a decir Que esto es igual a qué A ¿Cierto? Más Doscientos setenta y tres Aunque no sé De pronto yo creo que tal vez Nos podíamos ahorrar Unos pasos aquí Ahorita miramos esto Estas dos Las copiamos aquí ¿Sí? Y aquí en vez de C Le colocamos A En vez de C Le colocamos A ¿Listo? Y listo Miremos a ver si funciona Ahí Aquí hay una Advertencia Ah ya ¿Por qué me aparecerán Estas advertencias chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el error? Que estarían Están mayúsculas Están mayúsculas Están mayúsculas Están mayúsculas Están mayúsculas Ya estarían Eso Ahí estarían Entonces ahora sí Miremos a ver Si hay algún problema O no Listo Mire Ahí está en verde Desde el punto de vista De formatos Y toda la vaina Parece ser que está bien Miremos si es así ¿Listo? Le colocamos aquí Este valor El valor Que usted le quiera colocar aquí Por ejemplo 100 ¿Cierto? Es un valor Solamente para convertir Esta temperatura A las diferentes escalas Pero Para Graficar Estamos utilizando Ya es un vector Este vector Que aquí está Con el nombre A Es el vector De grados centígrados Que va Desde 0 grados centígrados Hasta 30 Eso es lo que estamos Graficando ahorita ¿No? Y entonces aquí Miren En este En esta partecita De aquí Empezamos Es Hacer un vector ¿Cierto? Un vector Llamado K ¿Cierto? Que es Toma el vector A Y le está sumando 273 Acá para F Toma el vector A Y lo está multiplicando Por 1.8 Miremos a ver si ahí No me sale error Ok Ya tenemos la primera parte Y se supone Que por aparte Mire Me debería haber graficado Ahí me sale una gráfica Pero me sale vacía ¿Por qué será Que me salió vacía? ¿Qué será Que hace falta ahí? Miremos aquí algo ¿Qué será chicos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué nos falta? En la parte de plot Se colocó C Profe Y no A A tenía que colocar Excelente Muy bien Muy bien Eso es Vamos a ver si hay algún otro error Pareciera que es ese nomás Muy bien Gracias Muy bien Mire ahí Eso me va contentando a mí ¿Por qué? Ahí me están dando a entender Que sí están entendiendo Muchachos Cuando ustedes mismos Empiezan a encontrar los errores Ahí yo sé que están entendiendo Mire Y la verdad Eso para mí es gratificante ¿Listo? ¿Listo muchachos? Mírenlo ahí Supuestamente Esas serían Las diferentes Temperaturas ¿No? Aquí están Las diferentes temperaturas Como me decía La compañera Dianita Bueno Eso le hace falta Eso es una leyenda Le hace falta lo demás Listo Eso ya son las decoraciones Que en este caso No son solamente decoraciones Sino la verdad Sí me aporta información ¿No? Por ejemplo Mire ahí Muy bonito Pero Pero yo no Ahí no sé Cuáles grados Grados Kelvin Cuáles grados Fahrenheit Y todo eso Entonces ahí habría que colocarle leyendas Y todo eso Bueno Eso ya es fácil ¿Cierto? Eso ya lo puede colocar aquí mismo ¿Cierto? Entonces ya le coloca ahí las legends Y toda la cosa ¿Listo? Eso sería importante Que lo hagan ustedes ya Para Que Este Más adelante Cuando Hagamos un Un programa Lo hagan bien completo ¿Listo? Trabajito que les queda aquí Señores Es eso ¿Listo? A este programita Que ustedes hicieron ahí Complétenlo Colóquenle ejes Colóquenle grid ¿Cierto? O sea La La cuadrícula Colóquenle leyendas Colóquenle título Todo lo que habíamos visto ¿Sí? Listo ¿Ya? Yo creo que Ahorita A ver ¿Qué más? Listo Yo creo que por ahí estaríamos Hagamos un último ejercicio Muchachos Y con eso Finiquitamos La clase Entonces Ojo El trabajito Repito Ya para ustedes ¿No? Este Complementenlo Y Decórenlo ¿Vale? Que la gráfica Les salga bien chévere ¿Vale? El último ejercicio Que vamos a hacer Por el día de hoy Es el siguiente ¿Vale? Cuarta vale, entonces miren el ejercicio es este se los voy a enviar por whatsapp porque está como un poquito largo ya repito, los cuatro los cinco estudiantes, por favor que lo envíen, señores, pues los tengo en cuenta ahí en las noticas, ¿listo? entonces el ejercicio es este con esto finiquitamos la clase del día 2, muchachos, yo ya espero es en en whatsapp se lo envío a Dayan Dayan que me hace el favor y se los envía a ustedes ¿listo, señores? entonces, por favor, ahí lo prueban y ahí está ya con un ejemplo para que lo prueben ustedes se den cuenta si está bien o está mal ¿listo, chicos? si hay alguna duda entonces me comentan con el compañero ya, si quieren muchachos pueden pueden terminar la clase no hay problema me firman otra vez ¿cierto? me firman ahorita me firman ahorita y pueden terminar repito, yo espero tienen media horita espero que si lo quieren enviar pues bueno, hasta siete personas muchachos les admito para que me lo envíen y voy a voy a tenerles en cuenta estos ejercicios ¿vale? firmen por favor, señores ahí hay algunos que están firmando y damos por finiquitado solamente me quedo ahorita con Miguel perdón, sí, con Miguel Miguel es o con joven Nates es Miguel Miguel Ángel ¿usted es Miguel Ángel Nates? sí, señor por favor ¿me lo envía? por favor, envíeme entonces aquí al WhatsApp ¿listo, Mauricio? ya le envío una foto vale entonces me quedo con él y me quedo con con Ángela también para que revisemos ahí el problema que están teniendo ustedes allá mientras tanto yo por acá listo, muchachos los que firmaron ya pueden retirarse no hay ningún problema listo luego, profe bueno que les vaya bien gracias, Dayano muy amable también por colaborar profe, ya le envié la foto sí, lo estoy revisando Mauricio Caicedo sí, pero sí, lo estoy revisando ahorita ahí dice que no has definido la función en la variable N la variable N ¿dónde tienes esa variable? es que ahí le coloque backslash n ah ya, ya, ya pero no la veo le haceme un favor envíame envíame una fotito donde aparezca ese renglón ahí porque no aparece para mirarle dónde está el error yo me imagino que el error fue que utilizaste slash y no base slash yo creo que ese es el error pero envíame una fotito donde aparezca en el comando porque aquí no está en el que tú me envías no está Mauricio sí, profe en la parte de abajo está en rojo ahí se puede ver dónde está ah, ya, ya, ya sí, señor tiene razón sí, señor profe pero ya lo quité y ya me deja pues esa parte de Feprint y ya me me de los valores claro el problema el problema exacto el problema es que le sale el cursor al ladito del resultado entonces verá lo que pasa es que ya sé cuál es el error el base slash usted lo utilizó donde no tenía que utilizarlo ese base slash debe ir antes de la coma después del apóstrofo si me hago entender en el ministro antes del apóstrofo al terminar el apóstrofo antes ahora dice el valor el valor 3.3F grados centígrados en 3.3F grados Kelvin 3.3F grados Fahrenheit ahí ah, listo 3.3 grados ranking ahí después de ranking ahí debería ir el base slash N ¿listo? ahí debería ir y lo demás está bien sí, ya ya lo verifique ya ya corrió sí, eso ok, ahí debería ir ok, listo pero muy bien bueno, listo chao que estés bien listo Ángela no hay ningún problema entonces tranquila ya está resuelto no hay problema listo tranquila listo Miguel si quieres entonces podemos compartir los demás compañeros si ya acabaron no hay problema pues si no pues no hay problema también se pueden quedar ahí Miguel si quieres compartamos la pantalla ya 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 entonces ah ya a ver y vea acá el semáforito está en rojo y el problema me dice que radica desde desde la variable A bueno primero que todo vení vamos entonces vamos corrigiendo algunas cositas primero quitarle ese paréntesis ese no es el error pero quitarle ese paréntesis en la ecuación de A eso correcto vale ahora sí espérame un momentico dólar está bien el SSLC clear dólar el problema ya el problema está es es directamente en Fprint ahora miremos prate ahí que dice en Fprint 3.2 coma dólar a a listo no 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 hazme un favor ubícate en la linecita roja del semáforo a ver que te aparece abajo no no en la línea no no en la línea no 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 ahí donde estaba el semáforo pero hay una linecita roja si te das cuenta no profe dónde sí mira abajo ahí ahí donde estás abajo ahí 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 dice dice no es un formato válido identificado válido cuál eh ah vale 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 mira tu problema viejo bueno porfa si quieres me haces acuerdo la próxima clase para decirles verás el problema no está en el en el en el programa como tal el problema está en el nombre que tú le has dado ¿cómo lo llamaste? lo llamé dólares no lo llamaste dólares programa si te das cuenta sí vale entonces porfa cuando le des dos nombres tienen que ir atados por un guión bajo y si no y si no deben ir unidos ahí hay un problema entonces te pide un favor vení hacemos un favor copiarlo todo dale control c seleccionarlo todo listo control c salida y dale x ahí donde eso 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 ajá eso perfecto eso y grábalo si le quieres dar dos nombres eso dale pero con guión bajo dale listo entonces si ahí dale ahí ya ahí ya ahí ya listo ay mírale sí ahí ya da gracias sí listo listo ese es el problema eso hay que tener cuidado bueno más de acuerdo de pronto para decirles a los muchachos ese día ¿vale? listo profe vale chao que estés bien bien Miguel luego profe bueno eh Sebastián Sebastián ¿estás por ahí? ah sí Sebastián Alex ¿cuál es tu problema Sebastián? yo le había dicho algo profe no es que me enviaste aquí un un ejercicio pero que hay problemas ahí es que no veo nada seguramente es el otro Sebastián Sebastián Rosero ah vale 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 ah bueno pero no está aquí no 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 está bueno listo eh Juan Camilo Juan Camilo está por aquí no está listo listo chicos listo muchachos entonces ¿alguien tiene alguna inquietud ahí? sí profe sí profe mire me escribió ahorita John Roma que si le puede dar un permiso porque se le cayó el internet y y no se ha podido conectar igual en el inicio de la clase en la primera firma si es tú ¿cómo es que se llama el B? John Freddy Roma vale listo listo muchachos entonces así quedamos listo cuídense y ya nos vemos la próxima ¿ok? gracias profe hasta luego chao cuídense que estén bien ¿no? gracias profe hasta luego chao Marisa chao profe gracias hasta luego listo Dianita que estén muy bien gracias profe hasta luego cuídense muy bien hasta luego Ángela chao